Cierre ligeramente alcista para el IBEX 35, el selectivo español ha conseguido recuperar el nivel de los 8.800 puntos pero sigue sin poder atacar esa resistencia que tiene en 8.841 enteros a corto plazo y cuya superación le abriría la puerta a niveles de 9.000 incluso 9.200 puntos. Hoy hemos conocido los resultados de Bank Inter, durante la próxima semana el resto de bancos del IBEX presentarán sus cifras y además hemos conocido cierta división en el seno del Banco Central Europeo sobre las expectativas de inflación.